Música Hey que tal a todos, soy Jorge de Jorge C Fitness, bienvenidos a un nuevo video En este video les voy a estar mostrando, bueno varias cosas Primero que nada, quiero mostrarles rápidamente como a mi me gusta comer mi avena Generalmente, sobre todo cuando estoy en una etapa de volumen, casi nunca como avena Me hace sentir muy muy lleno, demasiado pesado Sobre todo si voy a entrenar, la verdad es que no me gusta sentirme tan lleno Tarda muchísimo la avena en digerirse Y aparte si estás en la etapa de volumen y eres una persona que tiene muchas calorías en la etapa de volumen O que le cuesta trabajo ingerir más calorías A esa gente, los heart gainers o la gente que dice que no, que hace todo lo posible y no puede Y come muchísimo y no pueden subir de peso, toda esa gente La avena pues te llena mucho y no te aporta tantas calorías Entonces pues en una etapa de volumen no es la mejor opción Yo ahorita ya casi al final de mi etapa de definición La avena si es algo de lo que me estoy apoyando Porque pues como les digo te llena bastante y no aporta realmente tantas calorías Pero realmente no me gusta tanto el sabor Bueno se me hace un sabor un poco plano, un poco aburrido Entonces yo tengo una manera de hacerla que la verdad está muy muy buena Para todos aquellos que les interese Yo sé que muchísima gente come avena Yo antes cuando yo era un bro Para los que no sepan el término de bro viene de bro science o bro ciencia Que básicamente es cuando tienes a alguien que no tiene absolutamente nada de nutrición y entrenamiento Y simplemente se va por lo que la gente le dice O digamos lo que mejor funciona para X persona Y realmente no tienen nada de consideración por la evidencia científica ni nada de esto Como por ejemplo la gente que sigue dietas súper súper estrictas Y no saben ni siquiera cuántas calorías están consumiendo No saben ni siquiera cuál es su requerimiento de proteína, de carbohidratos, de grasas Pero comen pechuga, pollo, brócoli, arroz integral Y no pueden comer absolutamente nada más que eso O que tienen que aprovechar los 15 minutos de ventana anabólica después del entrenamiento Y si no lo aprovechan ya se les acaba el mundo Todo ese tipo de cosas nos referimos como bro ciencia o bro science Y de ahí el término cuando eres un bro Pero bueno, en mis días de cuando yo era un bro Si comía mucha avena Pero era avena, simplemente avena con agua y listo Pero bueno, gracias a Dios yo ya no soy así Y bueno, tengo una muy buena manera de preparar la avena Que se hace bastante disfrutable Para todos los que les gusta la avena Yo sé que hay muchísima gente Entonces bueno, vamos a ver eso Pues bueno, ya estamos aquí en la cocina Y lo primero que vamos a hacer obviamente es servir la avena aquí a un plato Y bueno, yo estoy poniendo aquí ahorita alrededor de 40 gramos Ustedes pues pongan lo que ustedes necesiten Lo que ustedes quieran Después de esto ya pongo el agua Y lo meto al microondas alrededor de 2 minutos Hay que poner mucha agua para que no quede seca Y es mejor que sobre agua a que falte Ya que podemos tirar el agua en exceso Y lo dejo reposando así con el agua caliente Alrededor de 5 minutos Entonces después de esos 5 minutos que lo dejo reposando Tiro el agua en exceso como les digo Pero no tiro tanta agua Dejo que quede bastante húmeda Porque la avena seca es terrible Entonces ya después de eso Ponemos aquí algo de canela Canela en polvo aquí estoy poniendo Es muy importante este paso Bueno, si te gusta la canela Y después de la canela Pongo algo de miel de abeja Queda excelente también con la miel de abeja Aquí solamente estoy poniendo un poco Y ya después de eso Puedes poner tu fruta preferida Aquí yo estoy utilizando pera Generalmente utilizo plátano Pero como este día no tenía plátano Pues estoy utilizando aquí una pera Pero puede ser manzana Puede ser blueberries Con blueberries queda excelente Y pues listo Eso sería todo Muy muy sencillo Y delicioso ¿Qué tal? Pues acabo de regresar del gimnasio Hice mi rutina de cardio hit La manera que estoy haciendo mi hit Nada más para actualizar un poco a todos Y que todos sepan Porque creo que no he hablado de esto Estoy haciendo básicamente intervalos Ya sea en bici O en elíptica Ya que estas son las opciones Que tengo Que tienen menor riesgo de lesión Sinceramente A mí no me gusta mucho hacer los sprints Los sprints son la causa número uno De lesión o de desgarre de isquiotibiales O de femoral En corredores profesionales Para mí no tiene mucha lógica Hacer sprints Y arriesgarme Y arriesgarme al desgarre Sobre todo que yo no soy corredor profesional Entonces Si los corredores profesionales Que se supone que tienen buena técnica Y la técnica adecuada Para hacer los sprints Para correr y todo esto Si ellos se lesionan haciendo sprints No estoy diciendo que todo el tiempo se lesionen O que el 100% de las veces se lesionen Pero si es una de las causas más altas De lesiones o desgarres En ellos Entonces si yo que no soy Para nada un corredor entrenado Ni tengo buena técnica corriendo Ni tengo la técnica adecuada para hacer sprints Obviamente El riesgo de lesión va a ser muchísimo mayor Entonces pues bueno La verdad es que yo quiero evitar eso Y pues bueno A mí me gusta hacer intervalos en elíptica O también en bici Pero a veces ya El asiento de la bici ya te cala Y no es muy cómodo Entonces A veces sí prefiero en elíptica Y la manera en que lo hago es Un minuto con la menor resistencia de la elíptica Y a un paso bastante leve digamos O bastante despacio Y después del minuto 30 segundos Con una mucho mayor resistencia Como a 15 más o menos En la elíptica Con todas mis fuerzas Con toda mi energía Intentar acelerar la elíptica Y después de esos 30 segundos Otro minuto digamos de descanso O de simplemente la menor resistencia Esperando a recuperarte Antes de eso Obviamente me tomo De 5 a 10 minutos de calentamiento Ya después del calentamiento Ya empiezo con los intervalos Y hago eso por 20 minutos Y pues bueno Estoy haciendo solamente Una de esas sesiones a la semana Y bueno Aparte de esa sesión Como ya había dicho anteriormente Ahorita estoy haciendo Dos sesiones de LIS Aparte de eso El LIS quiere decir Low Intensity Steady State Puede ser caminar Puede estar en la elíptica Con una muy muy baja intensidad Pero eso lo hago Por 45 minutos Y pues es algo Que les recomiendo Si ustedes quieren hacer HIIT Que tengan esa consideración Si ustedes quieren hacer sprints Y les gusta hacer sprints Háganlo La verdad es que no tengo Absolutamente nada En contra de eso Solamente yo Pues tomo en consideración Esa razón Y pues es algo Que también se los comunico a ustedes Para que lo tengan En consideración Pues que es Una de las primeras causas De lesión En corredores profesionales Nosotros que somos Digamos Culturistas O atletas de fuerza Y esa realmente Es nuestra especialización Pues para mí No tiene sentido Hacer algo Que no es mi especialización Y querer intentar Hacerlo bien Pero realmente Si no te sale Pues simplemente Estás arriesgando A lesionarte Pero bueno Ya para terminar este video Quiero nomás decirles Que me dejen acá abajo En la sección de comentarios Todas las preguntas Que quieran Todas las preguntas Que tengan Sobre entrenamiento Nutrición O lo que ustedes quieran Sobre etapa de definición Etapa de volumen Cardio Pesas Absolutamente Todo lo que ustedes quieran Y yo voy a hacer Lo posible Para responderlas Lo mejor que yo pueda Ya que hace muchísimo tiempo Que no hacemos un video De preguntas y respuestas Donde pues tenemos Un poco más de conversación Yo escucho Cuáles son sus inquietudes Sus preguntas Tengo muchísima audiencia nueva Desde la última vez Que hice un video De preguntas y respuestas Entonces por favor No sean tímidos No pasa nada Pongan ahí sus preguntas Y pues bueno Las estaré respondiendo Yo creo que la próxima semana En el video que sigue Entonces bueno Pues eso sería todo Por este video Espero que les haya gustado Que les haya sido Mucha ayuda Ya sé que fue un poco diferente Pero bueno A veces me gusta Hablar aquí en la cámara Ya sé que a veces hablo mucho Pero bueno Si les fue ayuda Y si les gustó Por favor déjame un pulgar arriba Suscríbete si no lo has hecho Y no olvides cualquier duda Dejármela acá abajo En los comentarios Por favor dejen esas preguntas Y nos vemos En el próximo video Bye Chau 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 Chau